Hola familia Gotamista, bienvenidos a un nuevo vídeo desde dentro de la Batcueva, posiblemente un vídeo un poco cutre, ya veis el fondo de detrás. Ha sido todo improvisado y es que ha pasado lo que llevábamos mucho tiempo esperando. Acaba de liberarse el tráiler de la nueva película de Indiana Jones, Indiana Jones 5. Y como estaba claro, estábamos todos deseando y como no podía faltar más, había que hacer reacción de este tráiler. Así que vamos a por ello, vamos a ver qué es lo que nos ofrecen, no lo he visto todavía. Acaba de salir hace prácticamente 20 minutillos y vamos a reaccionar todos juntos a este nuevo tráiler de la próxima película que se estrena el año que viene en 2023. Así que si os parece, vamos a ello. Y le damos en 3, 2, 1, vamos a ello. ¿Qué recuerdos? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola Indy? Ahí paseando por la uni. ¡Sala! Vamos a ver. ¡Ojo al CGI! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y el llamado del destino. ¡Bien, Dios mío! ¡Bien! ¡Bien! Junio 2023. Vale, pues así es como se confirma el nombre oficial, todavía no se sabía, y es Indiana Jones y el llamado del destino. Bueno, el tráiler, no sé qué decir, estoy aún, me tiembla todo porque llevaba mucho tiempo esperando el ver esto, quería una próxima película de Indiana Jones, creo que posiblemente va a ser la secuela que necesitábamos después de la trilogía clásica, y empieza el tráiler, yo creo, de la mejor manera posible, persecuciones en coche, recordando a esa saga de Indiana Jones, más concretamente cuando le perseguía a la Oche en Indiana Jones y el templo maldito. Hemos visto algo muy importante, el CGI, porque ya había rumores de que iba a haber saltos temporales, posiblemente los nazis han inventado una máquina del tiempo, y aquí se confirma en el tráiler que se va a usar viajes en el tiempo, y en uno de ellos, Indy, se va a encontrar con su yo del pasado. Hemos visto que el CGI no chirría, por lo menos en el tráiler, luego veremos a ver en la película, pero volver a disfrutar de Harrison Ford, Harrison Ford en la actualidad, y Harrison Ford en los mejores años que era en Indiana Jones y en esa trilogía clásica, una locura. O sea, os juro que se me ha iluminado la cara cuando he visto ese Harrison Ford clásico. También, antiguo reparto como Salah, hemos visto también que se centra mucho en el estilo, creo yo, videojuegos, repasando un poco de sus aventuras, persecuciones en trenes, búsqueda de tesoros por mar, por tierra, como vimos en los videojuegos que salieron para PC, para PlayStation, etc, etc. No se sabe mucho más, no se sabe cuál es el motivo por el cual los nazis están persiguiendo a Indy, o Indy a los nazis, que es lo que buscan con este invento de la máquina del tiempo, quizás el cambiar la historia y que Hitler ganase la Segunda Guerra Mundial, no sabemos nada, pero sabemos lo que necesitamos saber. En esencia es Indy contra los nazis de nuevo, que era lo que más gustaba en la trilogía clásica. Así que estoy muy, muy dentro. Desde el segundo uno que he empezado a ver el trailers, recordando esas aventuras, ya he entrado, porque sí, porque lo necesitábamos, necesitábamos más de Indy, Indy nunca cansa y lo necesitábamos ya, y desde el segundo uno he entrado, con las apariciones estelares, por ejemplo, de Salai, seguro que alguna más habrá, y esto de los viajes en el tiempo no es que me chirríe, no me chirría, me gusta, y qué más decir, sobre todo sé que se me va a poner la piel de gallina cuando vea a Harrison Ford con el CGI, le veamos joven, y quién sabe si posiblemente a nuestro querido Sean Connery. Si eso sucediese en la película, lloraría, lloraría mucho. Así que muy, muy, muy contento de este tráiler que hemos visto, ya nos queda poquito. Recordad, ha parecido que junio del 2023 es la fecha oficial, espero que no haya retrasos, así que, en nada, tenemos ya a Indy a la vuelta de la esquina el verano que viene, y deseando, deseando colocarnos nuestro sombrero de aventurero para correr, yo creo, la última aventura de nuestro arqueólogo favorito, Indiana Jones. Estoy muy dentro, de verdad, de verdad. Gracias, gracias por esto, lo necesitábamos. Yo ya me despido, familia Gotamista, y recordad que no importa quiénes seamos porque se nos conoce por nuestros actos, y ya sabéis, buscad fortuna y gloria. Chao, chao.